Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy he tenido que hacer un pequeño paréntesis para grabaros esto, porque realmente yo estaba grabando el vídeo de haciendo las maletas para el crucero, pero quería hacer una pequeña pausa para grabar un hall, que va a ser un hall un poco random, porque voy a enseñar cosas de un sitio, de otro, hay cosas que a lo mejor son del chino, hay otras que son de primal, hay otras que son del este... Pues os voy a enseñar muchas cosas, os voy a ir diciendo de qué sitio son cada uno y nada, espero que os guste. Antes de nada, quería avisar que lo que voy a enseñar no solamente es para mí, sino que también es para Juanma y voy a empezar por el alcohol. Sinceramente en mis planes no entraba ya al alcohol, lo que pasa que bajando las escaleras mecánicas para ir al parking, vimos que estaba a un 70% y a un 70% toda la tienda. Y digo, bueno, vamos a sumarnos a ver lo que pillamos y al final pues casi me llevo media tienda, pero me vino súper bien porque estaba súper bien de precio todo, la verdad, súper bien. Bueno, tengo que decir que en el alcohol quien más cosas pilló fue Juanma, la verdad. Pues vamos a empezar con los jersey que le compré a Juanma. En primer lugar este, que es de color negro. Y es una tela que sinceramente me parece que tiene bastante calidad. Y es más, costaba 26 euros. 25,99. Y creo que a mí me salió a 12 euros. O sea, que está súper bien. Y este jersey, ahora vais a ver que se lo compra también más colores. El otro jersey es este, de este color marrón. Es verdad que no es un color que digas tú, wow. Pero qué pasa que como le compré un conjunto en el cual tiene tonalidades marrones y va a juego con una falda que me he comprado yo, pues digo, sí o sí, me lo llevo. Pues este es lo mismo. Costó 25,99. Vaya, 26 euros. Y está súper bien, ya os digo, porque es que la calidad, es que me parece muy buena calidad. Y el otro jersey, cómo no, tenía que ser blanco. Es un blanco roto, me parece muy bonito y aparte un fondo de armario. Y el último jersey que le compré en el Alcoa Juanma es este, que me parece sencillo y al mismo tiempo bonito. Este costaba 19,95. Vaya, casi 20 euros. Y se me quedó en 5,99. O sea, 6 euros. Y bueno, cómo no, yo no me iba a quedar atrás. Y también me cogí un par de cosas. Y fue este jersey, que es como si fuera una chaquetilla. Tiene aquí sus botones. Me costaba 17,99. Y creo recordar que se me quedó en 4 o 5 euros. Y la última prenda que cogí para mí, este jersey blanco, que es muy bonito, muy sencillo. Y creo que es un fondo de armario que, aunque ya tengo otro, pero este me queda mucho mejor porque el otro me lo compré de talla más grande para una sesión de fotos. Y en este caso me va a quedar un poco más pegado y va a quedar muy bonito. Este costaba 15,95, que ya os digo, me costaría 4 o 5 euros también. Y lo último que me cogí en el Alcoa fue esta colonia, que la última vez que fui a comprar también algunas cosas, me quedé con la espina de cogerla. Porque había una muestra, la probé. Cuando llegué a casa, es el típico aroma que te atrae muchísimo. Digo, tengo que comprarme esa colonia. La próxima vez lo hago. Y ahora os voy a enseñar dos cosas que compré en New York, que es este gorrito de lana en color rosa, que creo que me costaba unos 5 euros por ahí. Lo que pasa es que de aquí he tirado el ticket de compra, le he quitado la etiqueta porque me quedaba bien. Y al final, no recuerdo, pero por ahí creo que eran 5,90 o cosas así. Y de la parte de la ropa interior, me compré esta tira adhesiva para el pecho, porque allí también, como voy a llevar muchos vestidos así de gala y demás, pues tengo que tener algo para cubrirme los pechos. Y como no se me ocurría qué sujetador llevas ni nada, porque habrá vestidos que no lleve sujetador, pues digo, mejor comprarme algo así, que he visto que está muy de moda. Aparte, aquí te salen las diferentes maneras para poner el adhesivo en el pecho. Va a ser la primera vez que voy a utilizar una cosa así, pero bueno, por probar no se pierde nada. Me costó 5,99. Ahora os voy a enseñar cosas que me compré en distintos bazares. Uno de ellos es un bazar de chino, vaya para que me entendáis, pero es de ropa. Este es de ropa, lo que os voy a enseñar ahora mismo. Y ahí me compré este chaleco, que bueno, en realidad este chaleco yo no me lo compré, me lo regaló mi tío. Chaleco vaquero, muy bonito. Mirad que jersey tan bonito, con estos brillantes, que a mí me encanta todo lo que llevo brillantes, me encanta, ya lo sabéis. Así que no sé, me parece muy bonito y aparte en color negro, muy elegante, lo puedo combinar con cualquier cosa. Me costó 11,99. Aquí arriba trae hombreras, que arman un poco más y ya os digo, da un poco más de elegancia. Luego da la sensación de que es fino, pero lo toca y al tacto es muy gordito. Es un material que es gordo y aparte que pesa un poquito. Y lo último de ese bazar es esta falda pantalón. Que me parece súper bonito y costó 9,99. Y lo que más me gusta de ese bazar, que me da mucha pena porque ya han cerrado, ya han cerrado para siempre. Es que tenía cosas igual que en 6, iguales. Y encima había cosas que eran incluso más baratas que en 6. Pero bueno, ya ha cerrado, una pena. Y eso, lo último que me cogí es esta falda que me parece también muy bonita. Dos paraguas de manos por 3,50 euros. El mío es morado. El de Juan más negro. Ahora nos vamos con Lestis y ahí me cogí este cepillo que está tan de moda, que dicen que no estropea tanto el pelo y que desenrea muy bien. Me costó 5,99. Me compré este bolso para el móvil, así brillante. Mirando que más o menos pudiera combinar con todo lo que voy a llevar. Aunque mira, sinceramente no me importa mucho que no combine tanto. Porque realmente este bolso me lo he llevado para poder llevarme el móvil y grabar todo lo que vamos a hacer en el crucero. Las fiestas y todo. Es verdad que a lo mejor en el crucero no voy a grabar una barbaridad. Pero sí voy a grabar las cosas más interesantes. Entonces, no entra mis planes comprar un bolso así para el móvil y que combinara con todo. Pero me va a hacer muy bien en la pan. Y me costó 9,99. Y lo último del esti es este chaleco que me compré para mí. Que me parece precioso porque el tacto es como efecto cuero. Me parece muy bonito y me parece que tiene muy buena calidad. Y lo bueno es que combina con unas botas que tengo ahí en color crema y también me las voy a llevar al crucero. Ahora nos vamos con 6. En la otra compra que hice en 6, que no sé si el vídeo lo voy a subir antes que este o después. No lo sé, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Me compré un vestido en 6 que lo quería en largo y color blanco. O color blanco roto o algo así para que combinaran con otra cosa que me he comprado. Que es como un poncho que va por encima. Que ya lo veréis en el otro vídeo. No sé si va a ser el vídeo anterior o el vídeo siguiente. Pero seguramente que por ahí va a estar, ¿vale? Que va a ser también haul de ropa para el crucero. Vale, pues ahí ese vestido me quedaba larguísimo. Me quedaba un poco ancho y no quedaba para nada bien. Entonces decidí cambiarlo y quería un vestido que fuera muchísimo más abrigado. Porque el poncho que voy a llevar encima básicamente abrigará algo pero va a ser más bien un adorno. Entonces me cogí este vestido que ya me lo he probado ahí todo. Y es una pasada porque abriga muchísimo. Y no sabéis lo que pesa este vestido. Ya os digo, os voy a ir súper abrigado. Y aparte es largo que es justamente lo que yo buscaba para así ir mucho más abrigado. El vestido es muy bonito. Mirad el detalle que tiene también por aquí. Seguramente que las prendas de 6 os las deje por aquí como hago siempre para que las veáis puestas y las podáis ver mucho mejor. Este jersey me lo compré para combinar la farda pantalón que he enseñado de color marrón. Es un jersey de canalé y es color crema. El vestido es básico pero ya os digo, para combinar con la farda me viene estupendo. Este vestido es una pasada. Os lo voy a dejar para que lo veáis por ahí como queda puesto porque de verdad, enseñaroslo así, no vais a apreciar lo bonito que es. Es un vestido negro de terciopelo con plumas por la parte del pecho. Lleva esta cuerdecita que va en el cuello, va así. Digamos que el vestido va así, lo veréis en la imagen que os pongo por ahí. Queda muy bonito, es entero de terciopelo. Y luego lo que más me llamó la atención de este vestido es que lleve estos guantes. Unas pulseras en color dorado con piedra de color verde. Este collar que me pareció precioso porque ahora se llevan muchísimo las perlas. Y combinar con esta piedra que parece una esmeralda que va a juego con las pulseras que os enseñé. Al final y al cabo todo esto es bisutería. No es de buena calidad ni nada por el estilo. Seguramente que esto se pondrá feo en unas cuantas veces que lo utilice. Pero como yo digo, para una vez que voy a ir y en esa ocasión es donde lo voy a estrenar. Mientras me valga para esa ocasión, ya digo que me doy por satisfecha. Y para lo que me ha costado más todavía. A Juanma le compré tres pantalones que la verdad quedan súper elegantes. Que ahora veréis la foto por ahí, quedan muy bien. Aparte se la aproba y le quedan perfectos. Le compré esto en color blanco. Da la sensación de que transparentan. Y por comentarios incluso, hay gente que dice que transparentan. Pero es que Juanma se los puso y sinceramente ni apenas se le notaba el bolse. Y ya os digo que lleva un bolse así de colorines. Y no se le notaba tanto. Digo, para ir al crucero y ponerte este pantalón te va a poner un bolse. Que sea a lo mejor color blanco, un color así más piel. Y así no se transparente absolutamente nada. Estos son los mismos pantalones, pero en color negro. Y así aparentemente y con el tacto y demás, da la sensación de que tiene una calidad buena. Por lo menos Juanma cuando se los probó le gustaron. Vamos, que le quedaron súper bien. Y aparte tienen el elástico por detrás, que da de sí. Y eso me parece la verdad que maravilloso. Y los últimos pantalones que le compré a Juanma para las noches de evento y eso, son estos en azul marino. Que también tiene el mismo material que el color negro y que el blanco. Pero como veis tiene un diseño distinto al negro. Por detrás igual, tiene el elástico. Esta camisa es manga corta, aunque las demás son en manga larga. Pero bueno, como dentro del balcón vamos a tener calor. Yo pienso que vamos a pasar calor en las fiestas y eso. Así que esta, está genial porque ya os digo, ya se la probó y le queda muy bien. Todo lo que hemos comprado, en general a los dos nos queda perfecto. Solo hemos tenido que descambiar creo que unas dos o tres cosas. De la tienda de New Yorker, que antes os he enseñado el gorrito mío rosa. Compré este gorro para Juanma. Que va a juego con lo que os voy a enseñar ahora mismo que es este conjunto. Que es de Sein y este conjunto es de Sein. Os lo voy a enseñar por ahí para que lo veáis mejor. En la parte de arriba lleva esta chaqueta. Que el material parece pana. La parte de abajo es entera de pana. Y tiene el elástico aquí que viene súper bien. Porque da la sensación de que es muy cómodo. Y ya os digo, para andar, para las caminatas que nos vamos a pegar, va arreglado pero al mismo tiempo más cómodo. Que era lo que yo he buscado. De Sein y la me cogí este polvo de hada. Que ya lo he estrenado y es súper bonito. Ya sabéis que para el crucero estoy buscando los formatos más pequeños que hay. Me cogí este acondicionador así en spray que cuesta 1,50. Nos va a venir súper bien porque ya os digo que yo compartiré la mayoría de cosas así de maquillaje. Eso seguramente lo comparta con mi tía. Y si mi cuñado también quiere algo pues también iremos compartiendo cosillas. Esta mascarilla es lo más de lo más. Es la primera vez que voy a comprar este formato de mascarilla. Porque ya os digo, me dieron unas muestras en mi peluquería. Que me hicieron todo el tratamiento con esta gama de Riskin. Que va súper bien. De verdad ha sido la mejor mascarilla que he probado. Ahora sí lo puedo decir. La mejor mascarilla que he probado para el pelo en mi vida. Está en tu casa y te lavas el pelo. Y se te queda el resultado igual que en la peluquería. Pero igual. Yo os digo, me aguanta el pelo sin lavar una semana perfectamente. Y aparte, se me queda, ya os digo, mi pelo graso. Tiene tendencia a graso. Y se me queda como en la peluquería súper sedoso, brillante. Eso se me costó 27,95. Pero el formato en realidad es grande para una mascarilla. Y con muy poco, que yo haré una rutina para pelo. Que tengo muchas ganas de hacer una rutina de pelo. Ya veréis, con tan poco que me voy a echar. Tiene más que suficiente. Y lo último que me cogí en primo son estos pintalabios. Que también traen gloss. Este en color rosa y este en color rojo. Y creo que me costaron entre 4 o 5 euros. Más o menos por ahí. Ya no tengo el ticket de compra. Así que bueno, más o menos. Bueno, pues hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este super mega haul. Disculpad este desorden de enseñaros las cosas de un lado o de otro. Seguro que para vosotros ha sido caótico. Creo que este vídeo se ha alargado un poquito. Ya veré cuando lo edite. Pero creo que se me ha extendido bastante. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.